Como los Muppets Oye Mary, tú tienes pacto con Dorian Gray y algo por el estilo ¿Qué te haces? Ay, pues hay que cuidarse, hay que hacerse cosita Oye, tú no eres como, digamos, de manera pues más orgánica, digamos, no sin someterse a algún tratamiento No, sí, yo estoy de hecho con una compañía que es una estética Pero no me gusta que sea tan invasivo, no me gusta que se vea tan así Pero sí, claro que me hago, hay máquinas, hay muchas cosas ya que te puedes hacer Que no se vea tan armado Y yo estoy a favor de todo lo que te quieras hacer bonito Que tú te sientas cómoda y te sientas tranquila y feliz Que te sientas con más confianza Oye Mary, cuéntanos de esta participación especial o la última que hizo el maestro Ignacio López Tarso No, pues qué les puedo decir de un señorón como el señor Ignacio López Tarso Que tuvimos la fortuna de que estuviera ahí en Vecinos Que Vecinos, es que Vecinos es una joya, un regalo Tiene al actor más chiquito y ha tenido al actor más chiquito y al actor más grande Que se ha tenido en la misma etapa de grabación ¿Tienes proyectos aquí ahorita para telenovelas? Pues estamos en eso, estamos ahí viendo ya pronto Así es que ya les platicaré ¿Se recorró su campo en la secuela de Vence? Ahí estaría padre No, no sabemos en dónde va a estar Ya que sepa, ya les avisé Pero a Vence me la pasé también increíble Estamos ahí Ya ves, ya se lo fui conmigo Mary, me gustaría preguntarte ¿Ya hubo un avance con respecto al lamentable asalto que ustedes sufrieron? No voy a hablar de ese tema Por seguridad no voy a hablar de ese tema Pero los quiero mucho porque los de atrás ya me están molestando Besos Muchas gracias Raíl